... Marcos Martínez no ha podido evitar venirse abajo al compartir con los medios de comunicación los momentos más duros de su vida. Y lo ha hecho en el interior del Palacio de los Guzmanes, en el mismo lugar donde 50 días atrás empezó una horrible pesadilla. Pasadas las 9 de la mañana, Marcos llegaba a la Diputación de León para recobrar su vida política. Lo ha hecho en calidad de diputado no adscrito, sin coche oficial, sin secretaria y sin despacho presidencial. Y pese a todo ello, normalidad, porque Martínez ha advertido que ha vuelto a cruzar la entrada al Palacio sin sobresaltos. Quizá porque en la jornada dominical lloró lo que no había podido llorar hasta ahora. Un regreso en el que ha vuelto a ver la cara de los que fueran sus compañeros durante la Comisión de Deporte y Turismo, donde uno a uno le han abrazado y le han mostrado su apoyo, como también lo hicieran miembros de otras formaciones políticas, como el diputado de la UPL, al que por encima de todo considera un amigo. Me gustaría que esta pesadilla no existiera. Y ya que ha existido, pues que esta persona, que siempre me habéis oído, que he tenido amistad anterior a la política, no tuviera nada que ver con todo esto. Que se aclare cuanto antes. Y ojalá, ojalá, bueno, pues Marcos, por el cariño y la amistad que nos une, no tenga nada que ver en ningún tema de estos. Apenas 20 minutos han tardado en una comisión de trámite en la que, a pesar de la delicada situación que atraviesa, Martínez no ha perdido su sentido del humor. Yo soy una persona que, aunque sea de aspecto serio, de vez en cuando me gusta decir alguna cosa. Y como hablaban de las carreras populares, lo que les he dicho es que en todos estos 45 días, como no he dejado de entrenarme, pues creo que en la próxima edición voy a participar. Sin embargo, Martínez ha dado de bruces este lunes con su realidad. Tras la comisión, ha dado la espalda a la planta noble que antes pisaba cada día para poner rumbo a la primera, donde ya se ha instalado en su nuevo despacho una antigua sala de reuniones al lado de los diputados no adscritos. No tiene ninguna enfermedad contagiosa, no trae ébola ni nada por el estilo. Y el hecho de estar imputado no es contagioso, con lo cual será una persona más dentro de lo que es el equipo. El tema está pendiente, diríamos ahora mismo, de una sentencia, hay secreto de sumario y tenemos que esperar a que el juez dictamine la sentencia, pero mientras tanto va a ser un diputado más, un ciudadano más, en vez de estar en la planta noble con todo a su disposición, cochera, coche y demás, estará aquí en las mazmorras con nosotros, tendrá un pequeño despacho donde tiene un teléfono, un ordenador y una mesa, y nada más. Y un servicio al lado. Un regreso que conforme a su compromiso con la verdad podría resolver mucho de los interrogantes que rodean a su detención. De ahí que, consciente de que el caso está bajo secreto de sumario, la oposición insista en que seguirá tirando de la manta para conocer la actividad de la diputación en los últimos años. Datos no tenemos, pero cuando alguien detiene a un presidente, lo lleva y está un mes y pico en la cárcel y sigue imputado, yo no lo sé, tendrá que dirimirlo un juez. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir preguntando. Lógicamente, hemos pedido la comisión de investigación, no se ha rechazado, por lo tanto, nosotros vamos a seguir preguntando cosas en las comisiones y en los plenos. Preguntas a las que Martínez confía en dar y en obtener respuesta cuanto antes. No obstante, entiende que es ahora momento de trabajar y confía que viene en la planta noble o en los calabozos del Palacio donde todos los diputados dejen de lado la política y trabajen por los ciudadanos del medio rural de la provincia.